Te amo tanto a ti, no lo puedes evitar, y a veces me da miedo perderte, te amo hasta más que a mí mismo. Ya cayendo conmigo el olor de tu piel, es inmenso y no lo puedo negar, estoy enamorado y he entregado a ti de una manera normal. En esta canción voy a expresar mi verdad, eres lo más grande que herida de tu amor. Yo no sé si piensas que estoy loco, por enseñarle cuerpo y alma, que ella me dio lo que no me va a doblar. Yo no sé si piensas que estoy loco, a ella entregué mi vida, salió pura mis heridas. Yo siento aquí en mi piel, el frío intenso del amor, de la manera que me amas, soy adicto. Por eso es que te amo, soy un lobo enamorado. Yo no sé si piensas que estoy loco, por enseñarle cuerpo y alma, que ella me dio lo que no me va a doblar. Yo no sé si piensas que estoy loco, a ella entregué mi vida, la que curó mis heridas, mis heridas. Yo no sé si piensas que estoy loco, de la potencia que no lo puedo evitar, loco por ella, y a veces me da miedo. Yo no sé si piensas que estoy loco, de la potencia que no lo puedo evitar, loco por ella. Solo pienso en ella, solo en ella Solo pienso en ella, solo en ella Música Me amo tanto que, que grande o grande No lo puedo evitar, que a veces me da miedo Música Solo pienso en ella, solo en ella 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 ¡Gracias!